Hola, me llamo Olga Berrios y en este vídeo vamos a entrevistar a una experta en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Ella se llama Clara Delgado, trabaja en el CEAPAD, es el Centro de Referencia Estatal, de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Este centro es parte del INSERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Clara, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, a vosotras y a Plena Inclusión por invitarme. Bueno, Clara, ¿de qué forma nos comunicamos a las personas? Las personas nos comunicamos de muchas formas, por ejemplo, hablamos, escribimos, dibujamos o hacemos gestos. Algunas personas con discapacidad tienen dificultades para comunicarse, por ejemplo, no hablan o no se entiende bien lo que dicen. Estas personas utilizan otras formas para comunicarse. Estas formas de comunicación se llaman sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. ¿Y qué diferencia hay entre un sistema alternativo y un sistema aumentativo de comunicación? Cuando una persona puede hablar pero utiliza pocas palabras o es difícil entenderla cuando habla, se llama sistema aumentativo de comunicación. La persona utiliza este sistema para comunicarse mucho mejor. El sistema alternativo de comunicación se utiliza cuando la persona no puede hablar. Es una forma de comunicarse sin utilizar el habla. ¿Y, Clara, por qué son importantes estos sistemas? Comunicarse es muy importante para todas las personas. Cuando nos comunicamos, expresamos lo que sentimos y lo que queremos. Participamos en las actividades del colegio o del trabajo. Nos relacionamos con otras personas y tenemos amigos y amigas. Algunas personas con discapacidad pueden tener dificultades para hablar o incluso no hablar. Pero pueden comunicarse con estos sistemas y participar en la sociedad. ¿Y qué personas usan estos sistemas? Cualquier persona con dificultades para comunicarse puede usar estos sistemas durante un tiempo o toda su vida. Los niños o niñas, los jóvenes, las personas adultas o las personas mayores pueden usar estos sistemas para comunicarse. Por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, personas con sordoceguera, autismo, parálisis cerebral o enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y, bueno, qué elementos forman los sistemas de comunicación? Las personas pueden comunicarse utilizando imágenes como, por ejemplo, fotografías, dibujos, pictogramas, letras, palabras escritas y signos gestuales o letras realizadas con las manos. ¿Entonces las lenguas de signos son un sistema alternativo o aumentativo de comunicación? Hay personas que utilizan signos gestuales para comunicarse. Cuando realizamos al mismo tiempo signos gestuales y palabras se llama comunicación total o también comunicación bimodal. Por ejemplo, yo quiero una galleta. En estos casos es un sistema aumentativo de comunicación. La lengua de signos es diferente. La lengua de signos española es una lengua reconocida por una ley. En el ejemplo anterior, algunas personas sordas eligen comunicarse en lengua de signos. Es su lengua. Además hay lenguas de signos diferentes como los idiomas, por ejemplo, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. ¿Y cómo se utilizan las imágenes o las palabras para comunicarse? Las imágenes y las palabras se colocan en un cuaderno, en un tablero o en un programa informático. En los cuadernos y tableros la persona señala la imagen o la palabra que quiere expresar y nosotros la decimos por ella. ¿Qué te pasa? Ah, que te duele mucho cuando tragas la comida. En los programas de comunicación la persona pulsa la imagen o la palabra y el programa la dice en voz alta. ¿Qué quieres tomar? Yo. Quiero tomar. Café. ¿Cuánto es? Yo. Quiero tomar. Café. ¿Cuánto es? Si la persona no puede señalar en un cuaderno o en un tablero de comunicación, necesita ayuda de la persona con la que habla. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir a letras? ¿Ir a mensaje? Muy bien. Vamos a empezar por la primera fila. ¿Qué quieres hacer? ¿Esta es la primera fila? Segunda fila. Muy bien. De la segunda fila. ¿Ir al centro de día? ¿Escribir en el ordenador? Perfecto. Pues vamos allá. Si es un programa de comunicación, puede necesitar para señalar el mensaje otros productos, como por ejemplo un ratón o un pulsador. ¿Qué hay que hacer para hablar con una persona que usa estos sistemas? Comunicarse con estos sistemas es más lento. Por eso es muy importante dar tiempo a la persona para comunicarse y ser pacientes. Tenemos que esperar a que termine de comunicar el mensaje que nos quiere decir. Porque la persona usa estos sistemas para comunicarse con cualquier persona y en cualquier lugar. Por eso es importante que la sociedad conozca estos sistemas de comunicación y sepa cómo comunicarse con estas personas. ¿Comunicarse entonces es un derecho de las personas? Cuando nos comunicamos podemos ejercer derechos. Por ejemplo, podemos comunicar a nuestra persona de apoyo a quién queremos votar. O participamos en una asociación y expresamos nuestras opiniones. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme.